Atención lambareños, porque la avenida Luis María Argaña permanece cerrada ya desde hoy, desde Porvenir hasta Cacique Lambaré. ¿Quieres saber por qué? Te contamos. La Municipalidad de Lambaré y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones están encarando unos trabajos allí en el puente que cruza el arroyo Lambaré. Esto para evitar que se sigan formando raudales que incluso son mortales, como este último caso ocurrió en el mes de noviembre cuando dos militares fueron arrastrados por las aguas y perdieron la vida. Los conductores que circulen por dicha zona tienen la opción de tomar algunas de las alternativas que tiene la Municipalidad de Lambaré con los desvíos que están debidamente señalizados. En principio, estos trabajos durarán de 30 a 45 días, pero esto también podría extenderse más, por lo que se recomienda evitar esa zona.